Bienvenidos de nuevo, muy buenas, aquí Ken Ultimate para un nuevo vídeo de opinión y hoy, más que opinión, creo que va a ser un vídeo reflexión. Y sí, sí, hay mucho que reflexionar respecto a cómo la comunidad está recibiendo este tema de los retrasos y francamente me parece que habría que afrontar el tema con un poquito más de madurez. Y aquí vengo yo con este vídeo a realizar un poquito de contrapeso, un tema realmente bastante peliagudo, un tema que todo el mundo habla, pero un tema que a veces la gente hace relativa demagogia cuando la compañía que tiene el retraso no es una compañía fina a sus gustos, por así decirlo. Y francamente, en esta industria tenemos una comunidad absolutamente tóxica en este sentido y vengo yo a dar mi opinión acerca de todo esto, imágenes que vais a ver, las guardia en este caso porque encarna perfectamente el tema de los retrasos con estos 10 años que llevamos, ¿vale? Pero bueno, hay más ejemplos que en un futuro, pues en el vídeo iré enseñando. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué diría yo? Empezando, retraso, ¿vale? Mucha gente, pues, se queja y ha habido, incluso recuerdo, cuando se retrasó No Man's Sky. ¿Recordáis que llegaron a haber incluso amenazas de muerte? ¿Vale? ¿Y para qué? Luego encima, No Man's Sky, la gente está muy hypeada y recordamos al final el varapalo que nos hemos llevado todos, la decepción absoluta que nos hemos llevado todos. Así que un retraso no es garantía de absolutamente nada. No es garantía de absolutamente nada. Pero presumiblemente, si una compañía retrasa un juego es para mejorarlo, ¿no? En ese sentido, deberíamos estar contentos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos retrasos que son por temas de marketing, por temas de politiqueo, o por temas simplemente de que la fecha que ellos habían marcado se les ha hecho corta. Algo que realmente sucede mucho, ya que muchas compañías priorizan el marketing a que el juego esté realmente acabado. ¿Por qué? Porque si yo te saco el Assassin's Creed ahora, que no hay lanzamientos, tengo aseguradas más ventas, por así decirlo, ¿no? Entonces luego te sale como te salió Assassin's Creed Unity, ¿no? Lleno de bugs, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. La gente critica mucho, 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 con mucha dureza los retrasos, ¿vale? Pero luego, cuando un juego sale malo, sale muy mal, como has visto en muchos casos, el propio No Man's Sky, por ejemplo, ya pongo el ejemplo de No Man's Sky, salió absolutamente roto para PC y salió con bastantes deficiencias en la PlayStation 4. De hecho, si lo analizas fríamente, es un juego que ni siquiera estaba aprovechando la potencia de la PlayStation 4. Sí que es cierto de que es una desarrolladora independiente, ¿vale? Pero claro, si eres una desarrolladora independiente y no vas a sacar el juego, no vas a sacar partido a lo que vienen siendo los gráficos de un AAA, no lo saques al mercado por 60 pavos. Pero ese es otro debate, ¿no? La gente se queja mucho de que los juegos salgan rotos. Pero, a su vez, se quejan de que se retrase. Sinceramente, si te quejas porque el juego ha salido antes de tiempo y te lo retrasan, porque no es tan sencillo, ¿vale? No es tan sumamente sencillo como puede parecer. Tú puedes tener una previsión de desarrollo, pero sí que es cierto que a posteriori se te puede quedar corto. Yo lo que intento es abrir una reflexión y decir no pasa nada si un juego se retrasa, no hace falta realizar amenazas de muerte. En algunos casos son para bien, en algunos casos los retrasos son para bien. De hecho, creo que en el 90% de los casos los retrasos son en esa buena dirección, ¿vale? Y, de verdad, o sea, en un futuro el retraso no se recordará. Se recordará si el juego es bueno o es malo, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer es ir por la comunidad diciendo que, ¿cómo puede ser que salga este juego roto? ¿Es una vergüenza esta compañía da pena? Y decir, es que para esto que no lo saquen ahora, que lo saquen en diciembre. Me parece bien, pero si lo retrasan hasta diciembre por este mismo motivo, no digas, la misma persona. Yo es que lo he vivido, o sea, no tienes más que ponerte la pantalla de YouTube y ver gente que hace la demagogia de criticar que salga roto y criticar que se retrase para evitar que salga roto. O sea, este doble rasero no me gusta. Y puedes decirme, ya que, claro, pero entonces me podrías coger y que la fecha de lanzamiento sea la correcta. Es decir, que el estudio de desarrollo coloque la fecha correcta y ese día de lanzamiento salga el juego perfecto, ¿vale? Pero es muy complicado. Es muy complicado tener esa previsión. Y vosotros diréis, ya, pero en generaciones antiguas, como la de PlayStation 2, por ejemplo, no habían tantos retrasos, era diferente, era diferente. Porque el juego tenía que salir perfecto sí o sí. Porque no había parches, no estaba la conexión online que te permitía mejorar el juego. ¿Qué pasa? Que las desarrolladoras juegan con esto. Las desarrolladoras juegan con esto. Juegan con el parche, ¿vale? Juegan con el parche para poder mejorar el rendimiento, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, puedes estar más contento o no con este sentido, pero en el fondo es algo beneficioso. O sea, esto de los parches te beneficia, ¿vale? Te beneficia en muchos sentidos. Te beneficia el rendimiento. Sí que es cierto que de salida no vas a tener el juego perfecto como en PlayStation 2, ¿vale? Pero juegan con esto. Bueno, hay que jugar con las reglas de la actualidad, ¿vale? Hay que jugar con las reglas de la actualidad. Y sí, quería hacer una reflexión porque también, en parte, si analizas fríamente, yo cuando hay según qué retrasos hasta me alegro. Hasta me alegro. Y diréis, ¿por qué? Porque, coño, tío, si es que no tengo tiempo para jugar a todos los juegos. A veces, por ejemplo, ahora en el mes de octubre, ¿vale? Que es el mes que estamos en la actualidad, ¿no? Van a salir cuatro lanzamientos, cuatro lanzamientos bastante interesantes. Pero es que en este mes de octubre teníamos también, por ejemplo, Last Guardian. Last Guardian se ha ido a diciembre. Y dices, hostia, me viene de puta madre que se vaya a diciembre. Porque así, octubre tengo un juego menos, pero en diciembre no había juegos. Porque en diciembre, nuevamente, no hay juegos. Precisamente, el tema de los retrasos, al fin y al cabo, me pasó lo mismo a principio de año. Estaba Uncharted 4 y Quantum Break juntos. Uncharted 4 se retrasó. Y me dejó más espacio para jugar a Quantum Break. Y luego me dejó el espacio, ya en el siguiente mes, creo que fue en mayo, y en abril, mayo-abril, para jugar a Uncharted 4. O sea que, en el fondo, los retrasos, habiendo tantos juegos para jugar, habiendo tantas obras de arte independientes, y habiendo tantos triples A interesantes, un retraso no me perjudica para nada. O sea, no me perjudica para nada. Puedo seguir jugando, tienes horas para jugar, no hace falta amenazar de muerte a las compañías. Hay infinidad de juegos para jugar. Infinidad de juegos para jugar. Y bueno, sigo con la reflexión. Y vengo a poner imágenes de Uncharted 4 para decir. Uncharted 4 es un juego que se retrasó, si no recuerdo mal, en unas tres ocasiones, ¿vale? Y acabó, sí, en unas tres ocasiones más o menos. El juego apuntaba a 2015, bueno, luego creo que fue a abril de 2016, y finalmente cayó en mayo, ¿no? ¿Alguien se acuerda que esta obra de arte, esta obra de arte que aparece en pantalla, ¿alguien se acuerda que este juego sufrió retrasos? ¿Que este juego lo retrasaron tres veces? La gente recuerda que es un juegazo. La gente recuerda y recordará que es un juegazo que marcó, bueno, el final de una saga legendaria. Una saga legendaria. Te podrá gustar más Sony, te podrá gustar menos, pero esto es un juegazo, esto es un juegazo. Ya puedes ser del padre y de la madre que quieras, puedes ser más Xboxer, puedes ser más usuario de PC, puedes ser Sonya, Nintendero, Seguero, lo que tú quieras. Esto es un pepinazo. Y nadie se acuerda del retraso. Lo que vengo yo a hacer entender con todo esto es que lo importante es que el juego salga bien. Olvidemos no si se retrasa. ¿Qué más da que se retrasa? ¿Qué más da que llevas a... Hay juegos como, por ejemplo, Final Fantasy XV y el propio Last Guardian, imágenes que os he enseñado anteriormente, son juegos que llevamos esperándolos prácticamente 10 años. ¿Qué más nos da un mes o dos? Si encima vas a tener espacio para poder jugar a otros juegos. O sea, si juegos van a... Los juegos, por suerte o por desgracia, nos sobran, así por decirlo, ¿no? Y bueno, esta es un poco mi reflexión. Y como siempre os digo, me interesa mucho saber vuestra opinión. ¿Os jode mucho el tema de los retrasos? ¿Realmente estáis conmigo en este argumento? ¿Qué opináis del tema? ¿De que se aprovechen tanto de los parches? Que eso sí que puede ser algo negativo, algo positivo. Bueno, como bien sabéis, me interesa muchísimo saber vuestra opinión en estos vídeos de opinión y estos vídeos de actualidad. Y bueno, he querido tirar de... Sí, vídeo opinión, pero más bien reflexión. Porque sí que es cierto que a veces escucho cosas en la industria, en esta comunidad que me dejan un poco frío, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ahora sí que voy a empezar a despedirme, lo que digo siempre. Si os gustó darle like, si no os gustó darle like, si podéis compartir, os lo agradeceré, ya que es una de las maneras que tengo de seguir creciendo. Y nada más, con esto me despido, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!